Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, buenas tardes, nuevamente estamos aquí en nuestro programa, su programa, Promujer Quintana Roo AC, gracias a Pulso Sur, el canal de la ciudad, por tenernos nuevamente en su estudio. Aquí están conmigo la licenciada Lilia Paola Osorio, a quien le doy la bienvenida otra vez. Hola, buenas tardes. Y también está conmigo la licenciada Magda Rumoroso, a quien otra vez le doy la bienvenida. Gracias, David, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Nos han extrañado? Bueno, no se preocupen, estamos como cada miércoles aquí. El día de hoy tenemos un programa, al igual que todos, muy interesante. Tenemos el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? ¿Cuántas formas de ciberacoso hay? Hay muchísimas y hoy se las vamos a decir. Sobre todo porque en Promujer estamos muy preocupadas, porque deje de haber tantos problemas derivados de las redes. Miren, desde los años 80 empezó a estructurarse toda la tecnología que actualmente manejamos en comunicación, que se llama TICS. Las personas que no nacimos en esta tecnología somos los migrantes tecnológicos. Yo lo digo y se burlan mucho de mí, mis sobrinas y mis sobrinos. Pero yo soy migrante tecnológica y he tenido que aprender a manejar la tecnología. Resulta que las personas, los millennials, ellos sí nacieron en la tecnología. Los que nacieron después del 85, 83 más o menos, nacen en la tecnología y ellos son nativos tecnológicos. Las personas que son nativas tecnológicas tienen un mucho mejor manejo y aprovechamiento de las tecnologías que nosotros. Derivado de esto también, la existencia de las redes sociales que se ha convertido en un boom. Yo siempre lo he dicho. A mí me parece que el Facebook es el chismógrafo de cuando estábamos por allá en la secundaria, ¿no? El cuadernito que le turnaban a todos los compañeras y compañeros. Y entonces cada quien en una página distinta ponía diferentes aficiones que tenía, ¿no? O gustos o demás y con eso conocías a las personas. Bueno, resulta que entonces yo me imagino que el señor Zuckerberg también conocía el chismógrafo porque se inventó el Facebook. Bueno, esta es una de las redes más potenciadas en todo el mundo. Tiene miles de millones de personas afiliadas a su red. Y es una plataforma que, como ustedes lo ven, como nuestro programa, tiene usos muy positivos. Incluso hay noticias y programaciones de ciencia, de tecnología, de algunas otras cuestiones como noticias, como nosotros, revistas de noticias. Y esto es una parte positiva propiamente de lo que es el Facebook. Así como también, bueno, el Instagram. Pero el Instagram es otra forma de red social. Y el YouTube, que es el más extendido porque es un medio que es a través del video y que no forzosamente es en vivo y que tiene también mucha potenciación. Sobre todo, los dueños de esta plataforma han convertido a gente común y normal en lo que le llaman YouTuber. Y que puede ser de muchísimas edades los YouTubers. Lo que implica una gran responsabilidad de estas personas que están detrás de las cámaras, de quienes estamos detrás de las cámaras de las redes sociales. Pues bien, miren, resulta que hay muchas formas de ciberacoso. Lo que pasa es que a veces creemos que tenemos la culpa de ser acosados en redes porque estamos en las mismas redes. Pero el día de hoy, aquí con las dos psicólogas, les vamos a explicar cómo esto no es así. Cómo ustedes pueden y deben evitar el ciberacoso en todas sus formas. Ahora voy a darle el uso de la voz a la licenciada Lilia Paola para que nos comente algunas situaciones del ciberacoso. Ok, buenas tardes. Entonces, debemos entender que el ciberacoso es aquella situación de bullying que se presente en un espacio virtual. Este puede ser a través de las redes sociales, de los mensajes de texto o los correos electrónicos. No debemos pensar que porque no hay un contacto físico, no hay un daño a la persona que está recibiendo este ciberacoso. Puesto que sabemos que dentro de los tipos de violencia está la psicológica, que es en donde se ubica esto. También se ha descubierto que muchísimos casos de ciberacoso llegan al plano físico, que es ahí donde ya se vive otro tipo de situación. Un ejemplo que platicábamos es lo que está pasando mucho en la actualidad con nuestras adolescentes, las cuales en busca de cierto nivel o cierta posición social acceden a lo que nosotros conocemos como los Sugar Daddies, que pueden poner en riesgo su integridad física, pueden ser víctimas quizá de un abuso sexual, quizá de la privacidad de su libertad o otras características. Platicábamos con Magda acerca de estas implicaciones. Magda, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí. Las redes sociales, aparte de ser un gran atractivo tanto para jóvenes como adultos, no dejan de ser un peligro utilizarlas, porque realmente, y la gran mayoría de ellos, no estamos viendo, no estamos interactuando con la persona a la cual estamos hablando. No sabemos con qué persona está del otro lado. Nos podemos enfrentar con situaciones que para los menores es riesgoso. ¿Por qué? Porque tienen contacto con personas que a lo mejor no conocen, y ellos piensan que son jóvenes de su misma edad y empiezan a entablar alguna conversación y alguna amistad. Pero realmente, más adelante se dan cuenta que es un adulto el cual trata de abusar, empieza abusando psicológicamente en las redes, y puede llegar a abusar tanto físicamente de las personas y de los menores, incluso también de los adultos. Claro, y fíjense cómo esta situación se puede convertir en altamente peligrosa. Incluso hemos estado nosotros comentando de casos que han llegado a nuestro conocimiento de mujeres que han pedido apoyo con nosotras, de mujeres, incluso en edad de 40 o 45 años. Esto es verdaderamente increíble, porque pareciera que el ciberacoso solamente se da contra personas que no pueden querer o entender el resultado de esta situación. Imagínense, al grado de que la gran mayoría de los estados de la República y de los países han desarrollado cierta legislación para tratar de contener el ciberacoso en las redes. En el caso del estado de Quintana Roo, en el año 2017, se aprobó un artículo, el 130 Quinquies, que tipifica el ciberacoso sexual, que es el que aparentemente nos causa más daño, pero no, hay muchísimas formas más de acoso. Este artículo nos dice que comete el delito de ciberacoso sexual quien con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, entable comunicación a través de cualquier tecnología de la información, que son las TICs, y comunicación con una persona menor de 18 años de edad o persona que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una penalidad de entre 2 y 6 años a quien logre, a través del ciberacoso, obtener este resultado sexual con menores de 18 años. Y esto es muy importante, porque aquí el punto focal es que padres y madres debemos estar muy atentas y atentos con nuestros menores hijes para verificar qué ven en las redes, con quién se están comunicando, tanto en el Facebook como en el Instagram, y como incluso en el chat del WhatsApp, es muy importante saber con quién se comunican nuestras hijas, porque es muy lamentable que haya chicas de 15, 16 y hasta 17 años que estén cayendo en las garras de ciberacosadores, que con este fin las citen en lugares privados, en restaurantes, las inviten a comer, y bueno, inundadas, inundados, además también como estamos de estas canciones con letra de permisión o de naturalización de la relación entre una mujer joven y un hombre maduro, para obtener a través de eso algo, pues es grave, es una situación que es muy grave. Por eso está tipificado como delito si la conducta es contra una persona menor de 18 años, por eso, como decía, debemos estar muy atentas y atentos con quién se comunican nuestras hijas y nuestros hijos, porque los hombres, los varones de esta edad, no están excluidos de recibir este tipo de agresiones y de acosos cibernéticos. No sé, ¿querías decir algo más? Claro, no estamos hablando más bien de esta cuestión del ciberacoso sexual, es un tipo, porque también existen las extorsiones, también se han dado los casos de secuestros express a través de la información que se sube a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, tú no estás siendo acosado sexualmente, pero sí estás recibiendo amenazas, estás recibiendo de que si no entregas cierta cantidad de dinero, o si no tienes cierta conducta, van a mostrar cosas tuyas, o que el acoso es demasiado al grado que te crea ansiedad, están violentando uno de tus derechos, el derecho a estar seguro, el derecho a estar tranquilo, y es muy importante que tú levantes la voz y que hagas denuncia ante estas situaciones. Entonces, ¿el acoso se puede dar por una persona o en un grupo de personas? Así es. Bueno, esto es también bastante severo. Cuando tú dices, se puede dar por una persona o por un grupo de personas, entonces estamos pensando en ataques directos contra ciertas personas. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos solicitado mediante comunicados abiertos que cese el acoso en contra de ciertas personas en las redes? En el Facebook muchísimas veces vemos cómo se ataca violentamente, verbalmente a mujeres o a hombres porque hayan cometido ciertas conductas. Cuando no somos jueces, nosotros no tenemos por qué estar juzgando a las personas en las redes sociales. Entonces, esto también pone en peligro a las personas. Últimamente ha habido personas que reaccionan a estos ataques y están interponiendo demandas por acoso o por daño moral por las ofensas que están recibiendo precisamente en el Facebook. Porque además, cuando estos ataques todavía son peores, cuando se sabe la identidad de la persona que te está atacando, porque resulta que en el Facebook no todo mundo utiliza nombres falsos. Hay personas que utilizan realmente su nombre como es verdadero y que incluso en su descripción dicen en dónde viven, hasta en qué lugar viven y demás. Entonces, son personas que sí pueden ser identificadas plenamente cuando realizan este tipo de ataques. Esto nos preocupa mucho a nosotras porque hemos visto muchísima violencia verbalizada, escrita en contra de mujeres en las redes y por eso nosotras siempre hemos estado pidiendo públicamente que estos ataques deben de cesar. Otra cosa que es importante y que lo digo yo como abogada, cuando como padres o madres o como hermanas, como tías, sepamos de que una persona ha sido atacada a través del ciberespacio, es importante que se denuncie. Si no denunciamos estos ataques, entonces las situaciones continúan en contra de las personas y no podemos sentar precedentes para que las personas vivan en un lugar, para que estemos viviendo en paz y tranquilos. Porque como lo dice Lidia Paola, se violenta también nuestro derecho a la intimidad, que es un derecho que está consagrado en la Constitución General de la República, nuestro derecho a la vida privada y a la vida íntima. Y esto es una situación muy grave. Magda, ¿qué consejo nos podrías dar para utilizar las redes? Ok, sí, mire, sabemos que realmente estos peligros van en aumento día a día, y que las personas más vulnerables son los menores de edad. Entonces, un consejo muy importante para los papás es estar al pendiente realmente de lo que sus hijos están viendo en redes, controlar los horarios, controlar qué es lo que están viendo. Y les voy a dar ciertos consejos para utilizar las redes con seguridad. Bueno, el primero es conocer las redes sociales que manejan sus hijos, como se los menciono. El segundo es configurar adecuadamente la privacidad de su cuenta. Porque a veces, a lo mejor no se puede o no sabemos cómo configurar eso, entonces todos están, está abierto en nuestras redes a cualquier persona. Nuestra información la tienen todas las personas, saben cómo te llamas, sabes a dónde vives, sabes a dónde vas. ¿Por qué? Porque a los jóvenes se les hace muy fácil subir fotografías, informar si van a salir, dónde están, a dónde van. O sea, todo eso es un peligro para los jóvenes y para las personas. ¿Por qué? Porque eso da pie a que las personas que están acosando psicológicamente y en otras formas tengan la facilidad de contactar fácilmente a las personas físicamente. Entonces, otra es utilizar contraseñas fuertes. Hay que saber bien, utilizar las contraseñas, no poner fechas de nacimiento y poner contraseñas que realmente no sean fáciles de detectar. Transmitir la importancia de no compartir información privada a todos los jóvenes, así como les mencionaba. No dejar que agreguen a personas desconocidas, porque se les hace fácil, llega una invitación de quiero ser tu amigo, se les hace fácil dar el clic y aceptar la invitación. Sin conocer a la persona, ¿sí? Entonces, ahí estás más vulnerable. Y no enviar fotos íntimas, porque esto da pie a que venga la extorsión. ¿Por qué? Porque ocupan las fotografías que están subiendo las chicas o los chicos o cualquier persona y eso da pie a que se puedan extorsionar. Así es. Elidia, Paola, ¿qué consejos nos puedes dar tú también? Bueno, más bien es como hacer un poco de controversia en el tema de entonces, ¿debo revisar el celular de mi hijo? ¿De mi hija no lo debo revisar? ¿Hasta dónde va la parte de su intimidad, no? De su individualidad, de su proceso. Yo en esta parte considero que sí. Como padres debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestros hijos sean individuos, todavía no tienen la maduración cognitiva para ver la realidad que hay en el mundo. Quizá es un poco quitarnos la visión con la cual voy a revisar el celular, no voy a revisar el teléfono de tal forma de meterme en las pláticas quizá con sus compañeritos, con sus amiguitos de la misma edad, pero sí detectar si hay alguna persona que es mayor o que tiene alguna otra intención con nuestro hijo. Ojo, es muy importante también nuestra respuesta ante lo que encontremos, porque eso da la pauta para que el adolescente, el adolescente se abra y pueda contarnos lo que está pasando o se cierre más. Así es. ¿Y tú qué piensas, Magda, de esto, de revisar o no revisar el teléfono? Sí, definitivamente tenemos que estar al pendiente y estar controlando también los horarios, ya que hay, obviamente, ciertos horarios que dan pie y es más riesgoso que pueda haber este tipo de situaciones. Controlar las redes, observar qué es lo que está haciendo nuestro hijo, qué amigos tiene, conocerlos realmente, para saber con qué personas está saliendo. Un tip muy importante también es no enviar fotos privadas, fotos íntimas. Porque no sabemos en dónde puedan caer esas fotos. Quizá hoy es mi novio, tenemos una relación bonita, pero no sabemos si el día de mañana va a perder su teléfono o vamos a terminar la relación de una forma en la que yo esté expuesta a través de esas fotos. Porque hay muchísimos casos, hemos estado platicando y coincidimos en demasiados casos, que así es como inicia el acoso, la extorsión, que luego se convierte en un abuso sexual, en una violación hacia esa adolescente, todo por el miedo de que papá, mamá vean esas fotos. O simplemente en un secuestro también. Así es. Fíjense cómo funciona este tipo de extorsión sexual. En alguna ocasión, una chica conoce a un hombre, no sé, más joven o de la edad de ella, empieza a salir con él, se hacen novios. Lo que es importante entender aquí es que esta relación es muy veloz, o sea, avanza de una forma muy veloz, como si estuviéramos en un mundo de maravillas. Resulta que se toman fotografías, quizás algunas fotografías íntimas, etc. Y más adelante la relación, sin más ni más, termina. Aproximadamente en un mes, mes y medio, la chica empieza a recibir peticiones de fotografías íntimas, a cambio de no publicar las fotografías que tuvo en ese noviazgo con la persona con la que estuvo un mes o dos meses atrás. Esta forma de extorsión ha estado funcionando así y tengan mucho cuidado porque se la aplican principalmente a mujeres jóvenes u hombres jóvenes que viven solos. Esto es del rango de personas que son estudiantes, que están en una ciudad, que no están con su familia y que son más vulnerables por esta situación. Es importante que sabiendo que hay este tipo, desde mi punto de vista es una forma de violencia contra la gente, contra nuestras chicas y nuestros chicos, es importante concientizarlos y decirles que deben de ser capaces de negarse a la extorsión de la que los quieren hacer víctimas y sobre todo denunciar. Pueden iniciar haciendo una denuncia telefónica al 911 para que se tome por lo menos nota inicial de que están siendo acosados por medio de las redes y de que esta extorsión consiste precisamente en volver a una conducta que ya se tuvo antes. Ojo, no estamos hablando de una conducta mala o buena. Precisamente el derecho a la privacidad, a la vida íntima, nos permite hacer con esa vida íntima lo que nosotros querramos. Aquí la situación es que esta extorsión consiste en hacer público lo que es privado. Y muchísimas veces las personas jóvenes tienen muchísimo miedo o empiezan a sentir muchísimo miedo porque el temor inicial es que su padre, su madre se enteren de que supuestamente están estudiando, cumpliendo con un objetivo de vida y ahora resulta que las tienen extorsionándolas o extorsionándolos, pidiéndoles fotografías íntimas y además esta extorsión va a ir de pequeño a muchísimo más. Y toda esta información que captan estos ciberacosadores precisamente lo hacen para compilarla en páginas de pornografía. Ahora resulta que la pornografía a los pornógrafos no les cuesta producirla y sin embargo sí lucran con esa pornografía que obtienen a través de la extorsión contra la gente joven. Por eso es que es importante que pongamos mucho cuidado en con quién se comunican nuestros hijos. ¿Tú qué dices, Magda? Sí, y muy importante y más importante que eso obviamente estar al pendiente, eso es tener buena comunicación con nuestros hijos, estar al pendiente de ellos, independientemente de que a veces los papás salimos a trabajar y los chicos se tienen que quedar, pero tener una comunicación, darles un tiempo de calidad, no de cantidad, que sea la calidad, hablar con ellos, acercarse a ellos, saber quiénes son sus amigos, qué es lo que hacen. Sí, tal vez hasta qué platican, porque si tú tienes una buena comunicación con tus hijos, te platican muchas cosas, ¿no? Entonces, estar abiertos, sí, realmente acercarnos más a nuestros hijos y darles mucho tiempo. Sí, Lilia, Paula. Otra recomendación que se da es procurar tener más actividades de contacto persona a persona que actividades virtuales. Es un poco controversial también por la inseguridad que vivimos en la actualidad, pero si como padres tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos ocupados en actividades, por ejemplo, el gimnasio, natación, alguna asesoría, actividades que les permitan tener el contacto con las personas, también estaremos evitando el uso, el mal uso más bien de las redes sociales, porque no se trata de satanizar alguna red social, más bien se trata de hacer conciencia de cómo utilizar esa red social. Hay una frase que dice, obviamente hay que evitarla, ¿no? Las redes sociales han acercado a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Entonces hay que poner mucha atención en eso, hay que analizar qué es lo que queremos para nuestros familiares, para nuestros hijos. Bueno, no yendo lejos, recuerden que la semana pasada tuvimos una caída de redes, de WhatsApp principalmente y de Facebook, el Twitter sí funcionaba, el Instagram también, pero fíjense qué curioso, la gente estuvo casi cuatro o cinco horas comunicándose en persona porque no tenían Facebook, o sea, podías verlo publicado, lo antiguo, pero no podías publicar, entonces no había WhatsApp tampoco y el que no haya WhatsApp también, como que le permitía a la gente comunicarse más, incluso hasta llamar en vez de mandar mensajes escritos, ¿no? Fíjense cómo sí nos ha cambiado muchísimo la vida de las redes sociales y como les decía, bueno, a los migrantes tecnológicos quizás no lo sienten como tal, pero, o lo sentimos como tal, perdón, y los que nacieron, los nativos tecnológicos, ellos no lo sienten, no lo perciben, es natural para ellos vivir en estas redes. Nosotros no teníamos ni WhatsApp, ni siquiera teníamos los mensajes de texto, bueno, es más, no teníamos teléfonos celulares cuando estábamos en la secundaria, ¿sí? Y no estamos grandes, somos jóvenes todavía, pero la tecnología es muy reciente. Entonces, precisamente por eso es que, como les decía, se empezó a desarrollar legislación para castigar a las personas que cometen delitos en las redes. Incluso hay una policía cibernética de la Secretaría Federal de Seguridad Pública, que es el ente al que seguramente todas las fiscalías de los estados les piden información cuando saben de la comisión de delitos en redes, porque una de las situaciones más graves de la comisión de delitos a través de la red es la trata de personas, la trata de menores con fines de prostitución y, además, la prostitución a través de la publicación en las redes sociales. Esto se ha convertido en un verdadero flagelo. Las personas que se dedican a esto seguramente están de plácemes porque les facilita la comunicación. Hay cosas que suceden todo el tiempo y que se pueden saber a través de las redes y que quizás quienes estamos ocupadas haciendo otro tipo de actividades o no estamos totalmente dedicadas o dedicados a las redes no nos damos cuenta. Pero también tengo entendido que existe una que le llaman Deep Web, que quiere decir lo más oscuro de la web, y en donde parece que hay venta incluso de personas, o sea, hay venta de todo, de órganos, de personas, de niñas, de niños. Entonces, esto es la potencia que tienen las redes. Y por eso, el día de hoy, nosotras quisimos hablar sobre este tipo de acoso. Por favor, cuando sepan de alguien que está sufriendo ciberacoso, no olviden. Hay que denunciar, hay que tomarnos un poco de tiempo para hacer este tipo de denuncias. Miren, las líneas de acción que nos propone la Secretaría Federal de Seguridad Pública es, como las principales, sería de manera preventiva monitorear redes sociales, que es lo que nosotras hemos estado diciendo hoy, y los sitios web que visitan nuestras hijas y nuestros hijos. Hacer pláticas informativas en los centros educativos y en los centros de trabajo también, de cuáles pueden ser los graves problemas que acarrea el exceso de la comunicación en las redes. Como decía Magda, subir las fotografías íntimas puede tener un gravísimo problema más adelante para las personas, ¿sí?, que lleva hasta la extorsión de la que nos ha hablado Lilia Paola. Y bien, me están diciendo que ya tenemos muy pocos minutos para despedirnos, creo que un minuto o dos, y quisiera yo cerrar con una especie de conclusiones dándole el uso de la voz a Magda. Ok. Es muy importante estar informado y saber el manejo de las redes, porque sabemos que en la actualidad ese tipo de situación, tomándolo como información con poder, pero siempre y cuando tengamos el control y sepamos cómo manejar la situación, que no se nos salga de las manos. La información es poder, no se les olvide, pero con control. Gracias. ¿Lilia? Ok, pues yo me quiero despedir comentándoles que si alguno de ustedes está sufriendo una situación de acoso, levante la voz. Y ojo también con la información que se sube a las redes, porque lo que pasa en la red, se queda en la red. Así es. Recuerden siempre, lo que se sube al Face es del Face y es público, y eso es otra de las situaciones que debemos de tomar en cuenta. Lea las condiciones del Facebook y ahí lo van a ver. Nuevamente, como cada semana, les agradecemos su presencia en este, su programa ProMujer Quintana Roo AC. Otra vez, gracias a Pulto Sur, canal de la ciudad, y les esperamos por aquí la próxima semana. No olviden, yo sí te creo, ProMujer Quintana Roo AC, y les esperamos aquí. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Coadonga Medios para Pulso Sur.